Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negajo, en esta ocasión una de las películas que reúne a los dos personajes más emblemáticos de la editorial en una aventura contra literalmente todo el mundo, esto sin dejar de lado que la existencia del planeta tierra se ve amenazada con la inminente llegada de un meteorito que podría destruir todo. Antes de iniciar quiero dar especialmente la bienvenida a los nuevos miembros del canal, Arthur Curry, Renzo, Manuel Grageda, Solrack123 y Leyo adquirieron recientemente la membresía World's Finest y ahora pueden disfrutar de algunos beneficios extras, así que gracias totales chicos. Lindo. Si tú también quieres formar parte de los miembros del canal, puedes obtener más información presionando el botón unirse debajo de este video. Y bueno, nuestra historia comienza con lo que podría ser un día normal en cualquier parte de América Latina, inseguridad, crisis económica, disturbios y caos entre la población, aunque por ahora estamos ubicados en Estados Unidos, y la respuesta a estos problemas parece ser el hombre más inteligente del mundo, quien para sorpresa de todos, termina ganando la presidencia. Pese a todo pronóstico, Lex Luthor rápidamente se gana la confianza de la población, sin embargo, su problema con los metahumanos sigue presente, y los culpa de ser uno de los mayores problemas para la sociedad al actuar sin supervisión. Es debido a esto que públicamente anuncia a Capitanatom, Black Lightning, Power Gear, Katana y el Mayor Fuerza, los primeros superhéroes que harán cumplir las leyes bajo su mandato. Espero que en los próximos meses muchos más superhéroes tomen la decisión que tomaron ellos, y si no lo hacen, aprenderán que no están por encima de la ley como ellos creen. Y así, con esta amenaza directa, es como comienza esta película, Superman Batman, enemigos públicos. Uno de nuestros protagonistas finalmente aparece para frenar una peligrosa persecución a alta velocidad, y por supuesto, no es una situación que sea complicada para el superhéroe más poderoso del planeta. Lo difícil aquí, es tener que lidiar con la idea, de que ahora Superman está fuera de la ley. Pese a que el ex Luthor en la presidencia, ha demostrado ser un líder capaz, y ha logrado eliminar todos los problemas que aquejaban al país, el kriptoniano sigue sin poder confiar en él. Los héroes legales, tratan de convencer a Superman para que se una a su equipo, sin embargo, este no puede aceptar debido a la gran rivalidad que ha existido por años entre él y Luthor. Está tramando algo, ¿no se dan cuenta? Parece que Luthor no es el único orgulloso. Hablando de este hombre, el hecho de que haya llegado a la presidencia no es la única tragedia ocurriendo en este momento para Superman. Resulta que la base de inteligencia del país también ha detectado un meteorito que se dirige hacia la Tierra, uno muy particular de hecho, y no solo por su enorme tamaño, sino porque está hecho de kriptonita pura. A pesar de tener a la mayoría de los superhéroes bajo su control, Lex sigue sin confiar en ellos, y la orden es enviar misiles directamente contra esta roca espacial. La única capaz de enfrentar a Luthor parece ser Amanda Waller, quien logra ver sus intenciones reales. No voy a dejar el futuro del planeta en manos de esos monstruos y fenómenos. No es por eso que no los usa. ¿Ah, no? Usted quiere todo el crédito. Ahora, si ya no se le ofrece nada. Señorita Waller, gracias por su honestidad. El presidente hace pública esta situación, anunciando al mismo tiempo que desea terminar de una vez por toda su rivalidad con Superman, para poder así trabajar juntos y salvar a la humanidad. Kal-El se encuentra observando en ese momento esta conferencia desde la Baticueva, y el murciélago le hace saber a Kal que, en efecto, ha estado monitoreando esta roca espacial desde hace días. Desgraciadamente, debido a su tamaño, es difícil encontrar una manera segura de destruirlo. Es por eso que, según él, ha llamado a alguien que podría ayudar contra esta amenaza. Superman no puede quedar mal públicamente, ni arriesgar el planeta por una rivalidad. Cuando te traicionen, no cuentes con que vaya a salvarte. Ya lo sé. Yo también te conozco bien. Pese a que sigue sin confiar en Lex, aún así terminan encontrándose, y Luthor deja claras las reglas del juego. Algo extraño sucede con Superman, y parece perder el equilibrio por unos momentos. Debido a esto, parece querer atacar a Lex. Y es entonces cuando descubrimos que Metalo está presente aquí también, actuando como seguridad presidencial. Este villano comienza a luchar contra nuestro héroe, pero debido a la Kriptonita en su pecho, Superman tiene una evidente desventaja, y es abatido a golpes. A pesar de que hace su mejor esfuerzo para defenderse, al final termina siendo salvado por Batman, y luchando juntos, es como logran frenar a Metalo por unos momentos. Toda la situación se complica, cuando Metalo dispara un trozo de Kriptonita contra Superman, y aunque el murciélago obtiene unos pocos momentos para tratar de ayudarlo, el villano aprovecha, y termina sepultando a ambos. Por suerte la película es de ellos, así que no morirán tan rápido. Gracias a una bomba, es como logran escapar hacia las alcantarillas y dirigirse a Gotham. Metalo, que ya se encontraba apartado de este lugar, regresa al haber observado la explosión a lo lejos. Sin embargo, se encuentra con un misterioso conocido, y no vuelve a interferir en el camino de nuestros héroes. Una vez que llegamos a la Baticueva, es Alfred quien se encarga de salvar la vida de Superman, quien a estas alturas ya se encontraba demasiado débil, al igual que Batman, debido a la explosión. Estadísticamente hablando, salvar la vida del Caballero de la Noche y la de Superman en el mismo día es altamente improbable, por lo que no hay duda de que este mayordomo es un ser de poderes inconmensurables que están fuera de nuestra percepción y comprensión, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es en este lugar donde nuestros héroes se dan cuenta del plan de Lex para desprestigiar al hombre de acero, argumentando que Metalo fue asesinado por él mientras intentaba defender al presidente. ¿Y de verdad piensa que alguien va a creerle? Lex manipuló a su conveniencia las grabaciones de unas cámaras de seguridad, y aprovechando la situación del meteorito que se aproxima, también usa esto a su favor, exponiendo que Superman podría estar sufriendo de graves problemas psicológicos debido a la enorme radiación de la kriptonita. Debido a todo lo ocurrido y presentándolo como una amenaza contra la humanidad, es que Luthor ha puesto en marcha una cacería contra nuestro poderoso héroe. Superman se encuentra sumamente molesto por esta situación, y es Batman quien lo ayudará a demostrar su inocencia. Ambos se infiltran por la noche en laboratorios Star para examinar el cadáver de Metalo. El primer dato fuera de lugar es que este villano fue pulverizado con una onda de poder radioactiva. Por desgracia, son encontrados rápidamente por la seguridad del lugar. Ambos se ven forzados a escapar para no lastimar a personas inocentes, pero en el camino son alcanzados por otros metahumanos. Banshee se encarga de darle pelea al hombre de acero, mientras Batman, que apenas logra salvarse de una larga caída, es acorralado por estos villanos de hielo. Y por supuesto, todos están en busca de acabar con Superman para poder cobrar la enorme recompensa. Kal-El logra dejar inconsciente a su enemiga, y de paso, también salva la vida del murciélago. A pesar de ganar este combate, más villanos están en la fila esperando su oportunidad contra el hombre de acero. Mongul se enfrenta ahora contra el kriptoniano, y Batman apenas logra salvarse de Grundy. Veamos quién está bajo la máscara. Grundy va a sentirse mucho peor. Shiva también aparece para derrotar al murciélago, y una vez que logran tener un respiro, se dan cuenta de que sucede algo extraño. El dúo logra percatarse de la presencia de Groot, que estaba usando sus poderes mentales para manipular a este par. Al final lograron desconcentrarlo y dejarlo inconsciente, pero los problemas continúan, y están lejos de terminar con la aparición de muchos más enemigos. Todo el mundo quiere matar a Superman en esta película, y ¿dónde rayos está la Liga de la Justicia? Como sea. Aún así Superman parece que está más loco que Batman, y se niega a escapar poniendo en riesgo la vida de la única persona en el mundo que lo está ayudando en estos momentos. No me perdería esto por nada. Es tu funeral. Ya tuve uno. Por suerte, no se ven obligados a derrotar a todos, ya que los héroes legales aparecen para ayudarlos, o más bien, para arrestarlos. Nuestros héroes se resisten a la ley del ex-Luthor, y tratan de combatir a Capitán Atom y sus ayudantes. Power Gear parece ser la única entre todos estos idiotas, que parece ver que algo no anda bien, e incluso, se niega a luchar contra Batman y Superman. Al final, por poco logramos escapar y ponernos a salvo de estos tipos. Mientras tanto, en una base de operaciones, Lex Luthor se encarga de supervisar personalmente el armamento que usarán en contra del meteorito gigante, y aunque el resto de las personas a su alrededor no están convencidos de esta estrategia, no queda otra opción bajo el mandato presidencial. En este momento, también es informado por Capitán Atom acerca de su misión fallida, y del hecho de que Power Gear desapareció. Sin embargo, ella se encuentra a salvo, en la azotea del Daily Planet junto a nuestros protagonistas, tratando de aclarar un poco su mente. Por desgracia, son encontrados rápidamente por estos sujetos que los atacan sin pensarlo dos veces. Power Gear finalmente se queda del lado de Batman y Superman, y los ayuda a defenderse. Es en esta parte de la historia, en la que el detective finalmente pierde la paciencia, y revela que fue el mayor fuerza quien asesinó a Metalo. Dime algo, ¿qué quieres Cala de Juan? ¿Qué te dijo Metalo antes de morir? ¿Se sorprendió al verte? Este dato parece no ser del conocimiento de la mayoría del equipo, a excepción del Capitán Atom, que por unos momentos reflexiona un poco sobre las palabras de Batman. Perdón, pero no veo ningún patriotismo aquí, solo veo a un psicópata con excusa de matar personas. En cambio, Power Gear se enfurece al conocer la verdad, y golpea tan fuerte a este tipo, que comienza a liberar un poder incontrolable. Antes de que explote, el Capitán Atom trata de absorber esta cantidad de energía, quedando seriamente dañado en el proceso. La estrategia de Luthor finalmente se pone en marcha, y el despegue de los misiles es todo un éxito. Tranquila, no voy a decirte lo dije. Qué bueno, señor. Por desgracia, el meteorito despliega más radiación de la esperada, así que la misión termina siendo un fracaso, y esta roca amenaza toda la existencia en nuestro planeta. Gracias a Power Gear es que logran encontrar esta base de operaciones donde se encuentra la información que Luthor posee acerca del meteorito, y aunque ella debe dejarlos para cumplir su parte del trabajo en otro lugar, nuestros héroes buscan infiltrarse en la oficina del ex, sin ser detectados. Sí tenemos un plan, ¿verdad? No, pero algo se nos... Más héroes al servicio del presidente tratan de detenerlos, y Hawkman logra contener a Superman. Billy Batson también pone en riesgo la vida del murciélago, aprovechándose de su preocupación. Pero vean, es un animal raro. Lex Luthor anuncia una segunda fase del plan para destruir el meteorito. Sin embargo, el país se encuentra en pánico total. Debido a esto, Amanda Waller trata de enfrentar al presidente, y es aquí donde se da cuenta de que Luthor está totalmente fuera de sí. Este hombre ha estado usando esteroides a base de kryptonita líquida, que aunque lo proveen de más fuerza e inteligencia y cierta protección contra Superman, también le están provocando ciertos delirios. Tanto así, que en realidad no pretende hacer nada contra el meteorito. Incluso, ve un beneficio en la muerte de miles de millones de personas. Esta revelación es interrumpida por Hawkman y Shazam, reportándose ante el presidente. ¿O eso nos hacen creer? Aunque Superman trata de obtener la información que necesitan del meteorito, la radiación que emite Lex Luthor lo debilita rápidamente. Batman aún así trata de obligar a este villano. Sin embargo, Luthor logra borrar todos los archivos antes de que pudieran hacer algo más. Lex cree haber ganado este juego, sin embargo, no contaba con la empoderada Amanda Waller, quien guardó toda la información en una memoria después de comprobar que el presidente estaba totalmente loco. Batman y Superman continúan sus planes con la información obtenida, y mientras Waller ordena arrestar al presidente, este logra escapar usando una de sus armaduras. Nuestros héroes finalmente llegan hasta Japón, donde se encuentran con Power Gear y posteriormente con este chico llamado Hiro. Oigan, ¿vieron a Poderosa cuando llegaron? ¿No la vieron? Díganle que lamento a los rayos X. Un chico multimillonario y sumamente inteligente que ha fabricado un Megazord basándose en sus héroes de la infancia. En este momento, las cosas se complican cuando Luthor interrumpe en este lugar, logra vencer a Power Gear y logra someter a nuestros protagonistas. No puedo pensar en un día en que no haya despertado queriendo estrangularte. Después de esto, Lex destruye la computadora que programaría este cohete, así que Batman toma la decisión de manejarlo él mismo. Esto no estaba en los planes, pero a Superman no le queda de otra más que detener a su enemigo. El Megazord despega y sigue su camino ante la mirada atónita de Superman, que lamenta el sacrificio de su compañero. Era mi mejor amigo. Y acabas de matarlo. Alex no le queda de otra más que tratar de escapar ahora que el Hombre de Acero está furioso. Y después de un fallido intento de escape, el kriptoniano pone fin a esta batalla con un poderoso golpe. Superman parece perder el control por un instante. Sin embargo, una vez que Batman se estrella contra el meteorito, parece volver en sí. El impacto que salva a la humanidad puede observarse en gran parte del planeta. Y aunque Kal-El lamenta la muerte de su mejor amigo, Power Gear aparece en ese momento para darle un poco de esperanza. Tengo un mensaje del juguetero. Dice que hay una posibilidad. Superman vuela rápidamente hacia el espacio y logra encontrar aún con vida a Batman. Nuestros héroes salvan el día una vez más, mientras son observados por toda la Tierra y son aclamados como los mejores del mundo. Al final, Lex es destituido y arrestado. Los demás héroes vuelven a trabajar para la justicia verdadera. Superman finalmente puede reunirse con Lois y Batman, bueno, sigue siendo Batman. Y así, de esta manera, es como termina esta película. Dime en los comentarios qué tal te ha parecido esta historia y cuál es el próximo video que te gustaría ver en este canal. Recuerda que si quieres apoyar económicamente al canal, puedes adquirir la membresía World Fines en el botón unirse debajo de este video. Además, puedes disfrutar de algunos beneficios siendo parte de los miembros del canal. De hecho, debo decir que este video es gracias a ellos. Si te gusta este tipo de contenido, no estaría mal que te suscribieras y activaras las notificaciones. Así que mientras tanto, no me queda nada más que decirte, gracias totales por haber pasado por aquí. Yo soy Alex, para el canal de Negajo.